Ok, buenas tardes, si me escuchan, levante la mano por favor. Ok, gracias. El pase de lista lo haremos en el WhatsApp y debido a que ya la plataforma WebEx ya pasó su periodo de que nos dieron ilimitado por la contingencia los minutos. Entonces ahora ya para ellos ya estamos en la nueva normalidad y entonces ahora nada más la versión gratuita dura 50 minutos. Ok, entonces vamos a tratar de aprovechar esos 50 minutos y las clases las estaré grabando, se las estaré enviando por todos los medios posibles, desde correo electrónico hasta el WhatsApp. Y estaremos usando estas sesiones de 50 minutos para aclarar algunas dudas. Si bien, el día de hoy pues este vamos a ver un problema que les voy a dejar sobre el cálculo de resistencias para un sistema de puesta a tierra. Ahora, este problema lo voy a subir el día de mañana y voy a hacer la grabación de este problema para que lo tengan ustedes. Entonces ahorita, pues una disculpa, no sabía de algunos detalles que ustedes tienen en conexión y computadoras. Entonces ahorita este video va a ser algo demostrativo, ¿sale? Bien, entonces tenemos aquí lo que están viendo es el simulador multisim. Y tenemos ya previamente, ya para aprovechar el tiempo, pues ya hice ahí el circuito. Posteriormente haré un video de cómo realizar este circuito, ¿no? Bien, lo que hay que observar aquí es que tenemos un arreglo de resistencias en serie y en paralelo. Bien, para esto tendremos que saber un poquito sobre electricidad básica. Entonces, aquí hay que recordar las clases que vieron en otras materias donde había arreglos de estas resistencias. Tenemos dos arreglos principales, ¿va? Un arreglo que es el arreglo serial, que tenemos una resistencia conectada después de la otra y así sucesivamente. Y ese es un arreglo tipo serial, ¿sí? Bien, también tenemos arreglo tipo paralelo. Los arreglos tipo paralelo tenemos la misma conexión, ¿sí? De las resistencias en un punto. Esa conexión de todas esas resistencias en un punto se llama nodo. Entonces, en un arreglo de resistencias en paralelo, vamos a tener esa convergencia de las corrientes y la conexión de las resistencias en un punto que se llama nodo. ¿Ok? Bien. Pero también podemos tener circuitos, que es la combinación de ambos arreglos. O sea, tener un circuito mixto, que es lo que estamos viendo en pantalla. Tenemos ahí, por ejemplo, la resistencia de la atmósfera, el pararrayos y el cable de bajada, que es el cable que se conecta desde el pararrayos hasta el sistema de tierras. Vamos a tener un arreglo de tipo serial. Si, levante la mano si están viendo la simulación. Si no, buscamos... Ok. Gracias. Gracias, Néstor. Gracias, Carlos. Si, entonces, tenemos ahí un arreglo tipo serial. Ok. Bien. Cuando llegamos al sistema de puesta a tierra, que recordemos... A ver, voy aquí a detener un poquito y vamos a recordar la presentación anterior. Ok. Aquí tenemos un arreglo tipo delta. ¿Sí? O sea, tenemos tres electrodos que están insertados sobre la tierra, la tierra física, o sea, la tierra real. ¿Sí? Estos electrodos tienen un registro. ¿Sí? Y en ese registro vienen las conexiones entre esos tres electrodos. ¿Sí? Bien. Vamos a tomar el electrodo como un elemento resistivo. ¿Sí? Entonces, este elemento resistivo, en el simulador lo vamos a expresar como una resistencia. El símbolo de la resistencia, recordemos, que es en zigzag. ¿Sí? Es una rayita y va después haciéndose en zigzag. ¿Sí? Bien. Ahora, esta conexión de estos tres electrodos están haciendo un arreglo de tipo paralelo. ¿Sí? Aunque aquí lo tenemos físicamente como un triángulo que viene siendo un arreglo delta, en un circuito eléctrico, electrónico, lo vamos a considerar como si fuera un arreglo de tipo paralelo. O sea, tres resistencias conectadas en forma paralelo. Ahora, aquí tenemos en el dibujo el rayo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, el rayo circula una corriente en la atmósfera. Esa atmósfera tiene una resistencia. Entonces, también le vamos a poner ahí el símbolo de resistencia de la atmósfera. Ahora, el pararrayos también, al igual que el electrodo que viene conectado a la tierra física, ofrece una resistividad. ¿Sí? Que ese cable, a lo largo de su trayectoria, en metros, va aumentando una resistividad. Sabemos o conocemos que la resistividad es la oposición al flujo de la corriente. ¿Sí? Muy bien. Y después viene la conexión de este electrodo. ¿Ok? Bueno. Para aclarar, ¿verdad? Bueno, luego también vimos un diagrama, ¿sí? Para el cálculo de la resistencia en un bucle. ¿Sí? Si observan ahí, en esta diapositiva, tenemos cómo calcular la resistividad del sistema de tierras con respecto a la tierra física. ¿Sí? Muy bien. Aquí se observan, hay un elemento que va a producir un voltaje. Para este cálculo de la resistencia, el voltaje es un instrumento de medición. ¿Sí? Y tenemos una RX, que es la resistencia esperada del sistema de puesta a tierra. ¿Ok? No confundir con lo que estamos viendo ahorita. ¿Sí? Ahorita estamos analizando. ¿Sí? Voy a compartirlo aquí. Estamos analizando una descarga atmosférica. O sea, un rayo que va a bajar desde la nube, va a pasar por la atmósfera con una resistividad, va a pasar a través del pararrayos que tiene otra resistividad, va a pasar por el cable o alambre que conecta el pararrayos hasta el piso. Y la conexión hacia el cable que va a unir los electrodos, el cable que va a hacer la unión en forma de tipo delta en las varillas de tierra. ¿Sí? Y tenemos aquí expresado como electrodo 1, electrodo 2, electrodo 3, estas tres varillas de tierra. ¿Ok? Bien. Luego también tenemos la resistividad del terreno, o sea, la resistencia de tierra. Esta resistividad se calcula o se mide a través de un dispositivo que se llama terrómetro. A ver, vamos otra vez a la diapositiva. Aquí tenemos en la diapositiva el terrómetro. Este terrómetro se conecta a una terminal al electrodo de tierra y dos terminales a dos ondas que se van a incrustar en el suelo, en la tierra real. Y nos va a dar una medición. Esta medición es la resistividad de la tierra que tiene. Si esta resistividad... Hay unas tablas. Si esta resistividad es muy pequeña es porque la tierra conduce la electricidad de una manera fácil. O sea, estamos hablando de terrenos con tierra rica en minerales. Si esta resistividad es alta significa que estamos hablando de terrenos arcillosos. Estamos hablando de terrenos que tienen poca conductividad por la naturaleza del terreno. ¿Ok? Bien. Muy bien. Aclarando esa situación. Porque aquí lo que estamos viendo es la pura simulación en el multisim. ¿Sale? Muy bien. Ahora, por lo regular el electrodo tiene una resistencia que ya viene de fábrica. Ya viene en los parámetros. Cuando ustedes compran una varilla de puesta a tierra ya viene en las especificaciones técnicas que resistividad tiene. Yo aquí le puse un ohm como máximo. ¿Sí? O sea, por lo regular no tienen más de un ohm estos electrodos. Tienen cero punto y tantos. Pero aquí lo exagere. ¿Sí? Como las condiciones máximas. Como si este electrodo ya estuviera algo desgastado. ¿Sí? O sea, condiciones muy extremas para la captación del rayo. ¿No? Ok. Y está dentro del estándar. O sea, un ohm está dentro del estándar. Muy bien. Ahora, la resistividad que estoy poniendo de 25 ohms también es una resistividad típica. ¿Sí? Si no logramos a través de la medición del terrómetro esta resistividad tendremos que hacer una preparación del terreno. Ahí tendríamos que quitar, hacer zanjas, quitar la tierra. Comprar un producto que ya viene previamente certificado. Que tiene sales minerales. Que tiene tierras ricas en hierro. En algún mineral muy conductivo. Y esto se prepara con la misma tierra y se hace una fosa. ¿Sí? Se hace una fosa. Bien. Si la tierra está muy débil. Pero si la tierra es rica como... O está en un lugar muy húmedo como aquí en la región. Que es muy húmedo. Entonces tranquilamente vamos a tener esta medición de 25 ohms o menos. ¿Sí? Ok. Pero lo podemos cambiar. Dependiendo la medición que nos dé el terrómetro. Ahora, aquí en el cable de delta es el cable que se está conectando entre los electrodos. ¿Sí? También tiene una resistividad por metro. Yo aquí le exageré también. Condiciones máximas. Le puse 2 ohms. Pero cuando compren ese cable que tiene un diámetro de acuerdo al amperaje que va a manejar. Va a tener una resistividad por metro. ¿Ok? Bien. Ahora, conectando todos estos elementos que viene siendo el sistema de tierra. Pues nos va a arrojar un valor. Bien. Aquí yo le puse un multímetro. ¿Sí? Lo voy a poner en ohms para medir la resistividad. ¿Sí? Ok. Vamos a echarlo a andar. Lo detenemos. Ah, ok. Hay que desconectar la electricidad. Espéreme tantito. A ver, vamos a desconectar el cable de bajada. Para que nos dé la lectura. Ah, ok. Ahí está. Detengo la simulación. Y bien, ahí me está dando 27 ohms. ¿Sí? Ok. Recuerden que le estoy diciendo que son condiciones precarias. O sea, lo máximo. ¿Sí? De límite. Bien. ¿Qué tengo que hacer aquí? Para empezar, esta resistividad está fuera de norma. ¿Sí? Debe de ser menos de 25 ohms. ¿Sale? Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Yo como ingeniero en tecnologías de la información y que me haya tocado estar en la parte de la conexión de tierra física de los equipos. Bueno, hay varias cosas que podemos hacer para bajar esta resistencia. ¿Sí? Porque la tenemos muy alta. Primero. Podemos hacer una preparación de la tierra. ¿Sí? O sea, de 25 ohms tendríamos que bajar a... No sé, podemos bajar a unos 10 ohms. ¿Sí? Que sería este perfecto, ¿no? 10 ohms. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vamos... ¿Cómo vamos a bajar esta resistencia? Pues haciendo preparaciones en el terreno, ¿no? Ok. Bien. Ahora, tendría que ver mis electrodos, su periodo de vida. Si ya... Si el electrodo de fábrica dice que va a durar nada más, este... Con garantía, unos 3 años, y ya este electrodo lleva 5 o 6, pues tendrían que reemplazarlo. No son eternos estas varillas. Son como las varillas que meten cuando les conectan la electricidad. Las que van abajo del medidor. Bien. Entonces, aquí tendríamos que cambiar las varillas y obviamente va a bajar menos de 1 ohm. Vamos a ponerle que baje a 0.25 ohms cada varilla. Que esté nuevecita, ¿no? Entonces, voy aquí a cambiar el valor. Muy bien. Ok. Y el cable... Que tiene conectado delta, pues este... Lo dejo tal y cual. ¿Sí? O sea, el calibre con el que fue calculado... Pues tuvo que haber sido el correcto. Si no, no hubiera durado tantos años, ¿no? Nada más habría que ver físicamente si ese cable, pues no está sulfatado o esté dañado. Si no, se tendría que cambiar, ¿no? Ok. Vamos a ver qué medida nos da. Nos da 12.083 ohms. Que para una subestación y para una casa habitación o un edificio pequeño es más que suficiente. Esa medida. Pero si es un edificio de telecomunicaciones, entonces tendremos que bajar esa resistividad a menos de 5 ohms. ¿Sí? Para un edificio de telecomunicaciones. Bien. Vamos a dejarlo así. Ahorita nada más es un análisis. ¿Sale? Muy bien. Ok. Ya tenemos la resistencia deseada. Habría que ver la norma. Entonces vamos a conectar nuestro cable de bajada al pararrayos. ¿Sí? El cable de bajada también le puse 2 ohms. Habría que ver qué tipo de calibre están usando. Si es desnudo o si es cable forrado. Y ver la resistencia por metro. Y cuántos metros tienen desde el pararrayos hasta la bajada de la puesta a tierra. ¿Ok? Bien. Yo le puse 2 ohms por decir. Bien. Ahora vamos a ponerle un valor. Por ejemplo, 24 kilovolt sería un rayo muy leve. Muy tranquilo. Vamos a analizarlo primero ahí con un rayo que es muy pequeño de 24 kilovolts. ¿Qué sucede? Tenemos aquí los medidores de corriente. ¿Sí? Uno en cada varilla y tenemos el medidor de corriente que está en el circuito principal de la bajada desde el pararrayos, desde la atmósfera, pararrayos y el cable hasta el sistema de tierras. Vamos a echar a andar a ver qué sucede. Muy bien. Este rayo pequeñito, si observan, tenemos como amperaje 46 amperios. ¿Sí? Tenemos 15 amperes aproximadamente en cada electrodo. Y tenemos un voltaje de 561 en el sistema de malla. O sea, está perfecto, ¿no? Este amperaje. Pero puede ser que existan rayos muy grandes. ¿Sí? Vamos a suponer que nos llegue un rayo del orden de los megavolt. ¿Sí? Que es más o menos un rayo ya de consideración. Entonces vamos a cambiarle a megavolt. 24 megavoltios. O sea, 24 millones de volts. Vamos a ver qué sucede aquí en el simulador. Ok. Si observan, ya tenemos corrientes del orden de los kilo amperes. ¿Sí? Tenemos corrientes de 46.50 kilo amperes. O sea, estamos hablando de una corriente muy grande. Esta corriente es extremadamente grande y habría que calcular el calibre de este cable, de la bajada. Bien, para eso voy a mostrarles una tablita. A ver, permítanme, dejen abrir aquí el... A ver, permítanme tantito. Ok, ya está. Muy bien. Ahí lo que tenemos en pantalla es el amperaje por calibre de cobre. ¿Sí? Si observan que para un rayo extremadamente grande, que ya de los megavoltz, pues estaremos usando un calibre mayor a cuatro ceros. Cuatro diagonal cero AWG. ¿Sí? En el primer análisis de un rayo moderado, nos daba un amperaje de 45 amperes. O sea, estaríamos en un calibre 8 AWG. El calibre 8, el 12, el 10 y el 8, son los que ustedes tienen en su casa, en su casa habitación. Es el grueso, más o menos, de los cables que llegan y conectan al foco. ¿Sí? Estamos hablando de calibres de cuatro ceros, calibres con un diámetro de dos centímetros, tres centímetros. O sea, son calibres muy gruesos. ¿Sí? Bien. Pero también debemos de manejar la temperatura. ¿Ok? Entonces, vamos a ver también qué pasa con la temperatura. Aquí tenemos en la imagen, el calibre, por ejemplo, el cuatro ceros. Estamos aquí en la tablita viendo hasta cuántos grados de la temperatura del forro del conductor puede soportar. ¿Sí? Estamos hablando de 205 grados. Una temperatura muy grande, considerable. ¿Sí? Entonces, tenemos que hacer el manejo del cálculo de temperaturas porque el rayo va a provocar una temperatura en el cable y el manejo de la corriente. Entonces, tenemos que basarnos en estas tablitas para poder determinar y dar una opinión de cuánta corriente es la que puede manejar cuando venga una descarga atmosférica. ¿Sale? Bien. Entonces, lo que quiero que hagan, lo voy a poner en el sistema de tareas, es otra actividad que quiero que hagan, es esta simulación o en su defecto, ¿sí? Hacer el cálculo, ¿sí?, de este sistema de pararrayos con sistema de puesta a tierra y calcular tanto qué corriente va a manejar en la bajada como el voltaje en cada uno de los sistemas, desde el pararrayos hasta el sistema de puesta a tierra y las temperaturas que llegara a tener que soportar. ¿Sale? Bien. Pero para eso vamos a empezar con un análisis sencillo. Lo primero que vamos a analizar va a ser la resistividad. La resistividad total desde el sistema de tierras, el sistema de pararrayos y la resistividad en una atmósfera típica cuando esté una tormenta, ¿no? ¿Ok? Bien, de eso se trata esta investigación, bueno, más que investigación, estos cálculos, ¿sí? Estaré grabando un video donde, este, pues mostraré algunas, este, diapositivas donde vengan tablas para que ustedes puedan hacer estos cálculos de resistencias, corrientes, voltajes y temperaturas. Esta tarea va a ser para la siguiente semana. Lo que quiero en esta semana es que suban las tareas que les faltan, sus actividades, que es el resumen 1, ¿sí? El resumen de normatividad del sistema de puesta a tierra. La investigación 1, que es precisamente lo de Sisterra, de sistemas de puesta a tierra. Vamos a ver aquí, vamos a compartirlo. A ver... Ok, ahí está. Ok, entonces, el resumen, la investigación, ¿qué son las descargas atmosféricas? En esa investigación, pues van a, van a buscar también, pues, voltajes, este, de los rayos, su resistencia que tiene bajo ciertas, típicas, ¿va? Bajo ciertas condiciones, ¿qué amperaje, este, tiene un rayo cuando, cuando se descarga? Todas esas, esos parámetros técnicos que nos sirven para hacer los cálculos y la simulación, ¿ok? Bien, también la otra investigación, que es la normatividad en telecomunicaciones en México, también les puse por ahí un, un, este, un, un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo, ahí tiene un ejemplo de otra universidad tecnológica del estado de Zacatecas. Más o menos así lo quiero, ¿sí? Como ese ejemplo que viene ahí, ¿ok? Bien, también, en los ejercicios de densidad de potencia, que ya vienen resueltos en el video que les pasé el día de ayer, ya no tienen más que transcribirlo. Eso sí, analícenlo, ¿sí? Pero nada más lo tienen, lo único que tienen que hacer es transcribirlo, ¿sí? En ese video viene como la resolución a este, a estos problemas, ¿sí? Ok, es más, dejen compartirlo aquí. Ok, a ver. Ok. Ok. No, este es el sistema de puesta a tierra. Ok, en el video explico esta presentación, y en esta presentación ya viene la ilustración que quiero que hagan en su libreta, y ya viene resuelto. Lo único que tienen que hacer es transcribir e interpretar las ecuaciones, que ya las vimos, estas ecuaciones ya las vimos. También ya vimos ejemplos sobre el cálculo de estas densidades de potencia. Bien, entonces eso es lo que quiero que hagan para esta semana. No hay gran complicación. Aquí aclarando que si no tienen computadora, pues lo pueden hacer en su libreta. No hay ningún problema. Los cálculos lo pueden hacer en su libreta. Inclusive esto del simulador de electrónica también lo pueden hacer en su libreta. Ahora, si no llegaran a tener conexión a internet, tómenle foto a su libreta y me la envían por WhatsApp. En eso he sido muy flexible. Ahora, si no tienen la manera de mandarlo por WhatsApp, digan a sus compañeros que se comuniquen conmigo y a ver cómo le hacemos. Pero yo lo que quiero ver es que ustedes estén trabajando sobre la materia. Eso es lo que me interesa. Que ustedes aprendan y que estén trabajando sobre todo el material que les estoy enviando. Si no, como les comento en el WhatsApp, tendríamos que cambiar de estrategia porque no está funcionando. Algo no está funcionando. Y si algo no funciona, pues hay que cambiar. Hay que ser susceptible a cambios. ¿Sale? Bien. Entonces, pase de lista en el WhatsApp. ¿Sale? Muy bien. Entonces, si no tienen alguna duda, les estaré enviando entonces mañana el video sobre estos cálculos de sistema de puesta a tierra y estaré subiendo en el sistema para que hagan los ejercicios de estos cálculos de resistencia de sistema de puesta a tierra. Ok. Muy bien. ¿Alguna duda? Gracias.